Hablar de arte y cirugía, por supuesto, es hablar del experto, el doctor Alberto Calvo Quirós. Aquí estoy en el consultorio. Gracias por recibirme. Hola, Yana, buenas tardes. Gracias, gracias por venir. Otra semana aquí. Así es, doctor, y siempre, obviamente, es impaltable que usted esté aquí con nosotros en el programa. Y sabemos que muchas personas deben estar atentas a lo que vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Cómo se logra ese abdomen soñado, maravilloso, que todo el mundo quiere? Porque nadie está contento a veces con lo que tiene. A veces hacemos ejercicio y no lo logramos por la misma contextura o porque comemos mal. O comemos rico. Así es, porque nos gusta comer. A todos los peruanos nos gusta la buena comida. Pero, ¿cómo lograr ese abdomen soñado? ¿Con o sin cirugía? Bueno, lo primero, como tú sabes, es el ejercicio, ¿no? Totalmente. Pero para que tengan ese abdomen tan dibujado, con esos cocos tan bonitos, es un exceso de ejercicio, ¿no? Tienen que ser bien disciplinados y mucho ejercicio. Y para las personas que no son tan disciplinados, vienen al cirujano plástico. Exacto. Y en cirugía plástica tenemos dos caminos. Si es mucho lo que hay que hacer o es poco. Si es poco lo que hay que hacer, podemos hacer tratamientos médicos no quirúrgicos. Si es mucho ya hablamos de la parte quirúrgica. Entonces, si vamos a los tratamientos médicos no quirúrgicos, podemos hacer ultracavitación. La ultracavitación es una terapia que disminuye la grasa encima del abdomen. La disminuye, es efectiva, pero son sesiones y más o menos para que vea resultado al paciente deben ser unas 12 sesiones que equivalen más o menos a 3 meses. Por ejemplo, si es para el verano, ya deberían estar empezando. ¿Y los resultados son los que queremos? Los resultados son buenos, pero eso lo que va a hacer es disminuir la grasa del abdomen. Si quiere marcarse los cocos, tiene que hacer ejercicios. De repente no tanto como cuando no se hace ningún tratamiento, pero sí tiene que hacer ejercicios. A eso se le puede sumar una máquina que causa contracción muscular. Causa mucha contracción muscular. Este tratamiento es de hace años, se usaba en la medicina física, siempre se usa. Le hace contracciones, se llaman isotónicas. Quiere decir que uno no se mueve, pero el músculo del abdomen se contrae. Es efectivo. Sumado a lo otro, podría formarse mejor la zona muscular, pero no va a ser un físico culturista, pero se va a notar. Entonces esos son los tratamientos médicos. Si desea un tratamiento ya más avanzado y me dice, no doctor, yo quiero para el verano estar con mi abdomen marcado. Entonces ya hablamos de las liposucciones de alta definición. O si tiene la piel suelta porque ha sido mamá, porque era muy gordito o muy gordito y adelgazado porque se ha hecho una cirugía bariátrica, sería una lipoabdominoplastía que es con corte de alta definición. Entonces, doctor Calvo, esa abdominoplastía, digamos, para que sea un abdomen perfecto, ¿se puede realizar también en las personas, digamos, que no tienen los rollitos en esas zonas, sino que son delgadas, pero que quieren mejorar y que quieren realmente ver como si ese abdomen estuviera trabajado? Y que claro, son aficionadas al ejercicio, pero no lo han logrado hasta ahora. ¿Se puede? Claro, se puede, pero siempre con, o sea, primero es la evaluación por el médico. El médico le va a decir si se puede o no. Generalmente sí se puede porque ahora el estado del arte en este tipo de operación ha cambiado un poco. Entonces hacemos lipotransferencia, inclusive dentro del músculo, en esos músculos de la prensa abdominal, de los cocos. Entonces ponemos grasa dentro del músculo y va a ser como que se hubiera hipertrofiado por el ejercicio, se marca. Excelente. Y esto se lo pueden hacer tanto las mujeres como los hombres, se realiza mucho aquí. Claro, se hacen hombres y mujeres, más famosas o más conocidas son las lipos de alta definición, pero para si hay piel sobrante el único modo es este. Entonces ahí tenemos las alternativas, tanto los procedimientos como la cirugía. Así es, hay dos ramas. Si es mucho o es poco. Si es poco, basta los médicos, pero si quiere un cambio radical y que se vea muy bien, ya tiene que ser algo quirúrgico. ¿Recomendaciones post, ya sea tratamiento y post cirugía? Si ya lo logró, si se ve muy bien, mantenga su peso y haga ejercicio. Nuestro querido doctor Alberto Calvo Quirós, que siempre los va a atender con la cordialidad, el profesionalismo de siempre. Gracias, doctor. Gracias, gracias por la invitación. Y ya saben, ejercicio, vida sana y cuidarse. No se olviden de la mascarilla.